Hola, soy Karen Zamora y soy egresada de la Licenciatura de Comercio Exterior. Y bueno, si eres estudiante de esta licenciatura, lo que te puedo decir es, como estudiante, aprovecha al máximo a tus maestros. Tienen maestros increíbles, muy inteligentes, súper preparados, muy creativos al momento de dar sus clases. Aprovechenlos, aprovechenlos y exijan siempre esas clases, porque créanme que llegando al campo laboral a veces nos damos de topes por no haber hecho algunas cosas distintas cuando éramos estudiantes. Pero bueno, aprovechen mucho las herramientas que les dan. Y una de esas herramientas son los proyectos integradores. Les recomiendo que poco a poco vayan trabajando esos proyectos, que realmente lo aterricen a algo que a ustedes les gustaría, porque es una puerta muy importante para que ustedes puedan empezar su vida como emprendedoras o como emprendedores. Y bueno, realmente fue mi caso, por eso se los digo y por eso yo creo que sería uno de los consejos más importantes. Porque si algo les apasiona y tienen la oportunidad de empezar a desarrollarlo desde que inician la universidad, es una gran oportunidad. Y mi segundo consejo es váyanse de intercambio. Yo sé que la situación es un poco compleja para viajar ahorita, pero si en un futuro próximo tienen la oportunidad, váyanse. No lo piensen dos veces, van a conocer gente muy buena onda, van a conocer lugares preciosos, van a comer diferente, van a probar muchas cosas que a lo mejor en su vida se imaginaron y van a conocer culturas de todos lados. Y es muy interesante esa parte. Pero sobre todo van a prepararse en un idioma distinto al de nosotros. Va a ser un reto totalmente importante, muy bueno, porque la educación en cualquier país que visiten como intercambistas, pues es un reto. En mi caso me fui a Alemania y es una experiencia increíble. Realmente aprendí mucho, me reté en todas las materias porque fueron complejas y de eso se trata, de aprender siempre. En todo lo que hagas, aprende y disfruta. Entonces, pues bueno, creo que esos dos son mis consejos como estudiante que fui, como egresada. Pero siempre, siempre agradezcan a la universidad las herramientas que les dan. Por ejemplo, el intercambio en cualquier universidad de México autónoma les da este tipo de oportunidades. Y sobre todo, sean buenos profesionistas y buenos seres humanos. Porque es muy importante y porque al momento de estar acá afuera, el enfoque cambia totalmente. Así que disfruten su etapa universitaria y cuando entren al campo laboral, pues les deseo todo el éxito del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.